Esta jornada en Cataluña votaron este domingo en la consulta soberanista más de 2 millones de ciudadanos. Con el recuento del 88,44% de las mesas se conocen los primeros resultados. El 80% dijo sí a la independencia de la región. Pero dejemos que sea nuestro colaborador Joan Ortiz quien nos cuente cuál es el ambiente tras finalizar la jornada electoral. Sí, salutaciones. En efecto, estamos en un lugar céntrico de Barcelona que es donde la sociedad civil a través de la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural han decidido reunirse para pasar juntos este fin de fiesta. Porque así ha sido calificada. Un fin de fiesta éxito absoluto. Las caras son sonrientes, son alegres. Hay muchísima ilusión. Las dos presidentas de estas dos entidades, tanto Carma Furcadel como Muriel Casals, decían hace unos instantes aquí que el proceso catalán es irreversible, que se ha desafiado al Estado español y que ya no da miedo ese Estado por más veces que llegue a amenazar Cataluña. Y que a partir del día lunes 10 de noviembre comienza una nueva etapa para Cataluña. En estas palabras también se dirigía el presidente de Cataluña, el señor Artur Mas, que aseguraba que hoy ha sido un éxito absoluto y ha comenzado su parlamento, por cierto, completamente inesperado. Ha comenzado su parlamento agradeciendo a todos los voluntarios, a los ayuntamientos y a las entidades que han hecho posible esta jornada de votaciones. Y ha vuelto a hablar de la necesidad de realizar unas elecciones, en este caso anticipadas, de carácter plebiscitario, que reúna todas las fuerzas partidarias del sí a la independencia y que sean unas elecciones al parlamento. Con lo cual serán 100% legales y además serán, eso sí, el referéndum definitivo que necesita Cataluña. Porque hoy lo que se ha celebrado aquí es simplemente lo que ellos calificaban de un primer paso en estas plebiscitarias. Es una primera vuelta, dirían. Además, el presidente Mas ha recordado que a España se le han lanzado dos claros mensajes, por lo menos uno, que es el que Cataluña se quiere autogobernar. Y el segundo, en todo caso, sería este de la alegría y la ilusión, que así es como con toda seguridad y después de este éxito de más de dos millones votando en esta jornada, se irán a la cama con esta sonrisa, con esta ilusión, con esta alegría. Para Telesur, Barcelona, Joan, Ortiz y Serra.